Para prevenir que hayan focos o criaderos del mosquito Aedes aegypti, el paso a seguir es hacer un control a los depósitos de aguas, específicamente a las albercas, los toneles, las pilas y cualquier tipo de recipiente que pueda contener agua. En un recipiente aplicarle límpido y coger un cepillo y restregar las paredes en forma horizontal para despegar los huevos que hayan allí pegados. Para que no haya presencia en un futuro de estos bosquitos, si por necesidad necesitamos mantener agua, mantenerla pero cubierta con un anjeo, con un plástico. No dejar recipientes con aguas estancadas por más de ocho días. Se recomienda que cada familia le haga un mantenimiento muy permanente a estos depósitos de aguas. Santander nos une.